Hola hermosas, el día de hoy ya me llegó el Hair Clipper Set que estaba esperando de TikTok Shop. Así que vamos a abrirlo para ver cómo viene, hermosas. Yo lo ordené en dorado ya que es un color que a mí me gusta mucho, pero sí se van, hermosas, al carrito anaranjado que les tengo aquí anclado en la parte de abajo. Ahí se pueden ir directamente y pueden ver en los tonos que también vienen las máquinas, ¿ok? Así que miren cómo brilla el dorado, la verdad que es un set que vale la pena. Se ve de un material muy bueno, la verdad que están un poquito pesaditas, pero se ven que son de buena calidad. Y no viene solo con una máquina, eh, viene con todas estas. Así que si ustedes han ido con sus hijitos o con sus esposos a el corte de cabello, saben que ocupan todas estas. Así que también podemos hacer un corte profesional nosotras. También lo que me gustó es que cada una trae su cargador. Y ya que están completamente cargadas, hermosas, no las tienen que tener conectadas, ¿ok? Así que son cordless. También viene con todos estos números para poder hacer el corte que sea de su preferencia, hermosas. Y también, hermosas, no puede faltar el peinecito. Aquí está. Así que vamos allá afuera a hacer nuestro primer corte. Dice mi esposo, yo tranquila y él nerviosa. A ver cómo sale, eh. Es la primera vez que la vamos a ocupar. Por primera vez lo voy a estar haciendo yo con la maquinita que nos acaba de llegar, miren. ¿Su maquinita? Muy buen regalo para Father's Day, hermosas. Amigos, muy buen regalo para Father's Day. Y viene todo completo. Viene esta. Viene esta. Viene esta. Y viene también profesional. O sea, con esta también para hacer la limpieza. Miren, vienen. Y está muy bonita, eh. A ver cómo le va a salir. Este es el antes. Está la cabeza, amor. Este es el antes. Miren. Y ahorita le vamos a empezar el corte. A ver cómo nos sale, ok, hermosas. Y bueno, hermosas, para hacer el primer corte yo digo que nos salió bien, miren. A ver, el cliente, ¿qué le pareció? Un 10. Bien, ok. Y dejen en los comentarios qué les pareció. Y los tips que me dejan, ok, hermosas. Hasta el siguiente video. Bye. Bye.